Baja Ita, 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 Baja It el que va a saber pero no pienso que yo estoy cansado es que como he bailado mucho y he comido mucho porque yo me paso el día bailando y comiendo porque soy un hombre feliz el que está harto no tiene necesidad de estar triste porque yo, el hombre que está harto ni se enferma ni nada yo también en mi vida he tenido dos enfermedades y son de hombre las dos piedra y los riñones es una enfermedad de hombre el hombre que está harto me duele la cabeza, eso es para pájaros el hombre tiene piedra en los riñones y todo el hombre tiene un dedo machucado que es de martilla y se da y tiene un dedo prieto y no es el que va a coger para pitarlo y ya, y ya y ahí él tiene su uña prieta como tiene Toño las diez uñas el hombre, el hombre tiene una de un martillazo y ya, y no tiene que pasar sufriendo ni nada estos días llevo yo que salí de cenar de una fritura y cojo para mi casa y me decomiento la mujer con su pleto porque siempre dice que falta una vaina en la casa que aquí no hay cortina digo, ajá, ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿qué hago yo porque no hay cortina? me dice, pero que tampoco hay papel de baño digo, ay, ¿qué tú quieres que yo haga? si no hay papel de baño, ¿qué vamos a hacer? que aquí no hay servilleta digo, ay, pero bueno que aquí no hay jabón digo, pero ¿qué vamos a hacer, mujer? sabe que aquí no hay arroz digo, ahí hay un peligro porque en una casa que no hay un arroz es un atentado contra la moral del ser humano agarro para el mercado digo, yo, porque yo sin mi arroz no puedo estar cuando llego que voy llegando casi a donde venden los arroz había un tipo vendiendo dos camiones de mango y me paro y lo aprieto, lo atiento ¿cómo son estos manguitos? digo, yo, carajo, pero no puedo ser tan glotón de comprarle los dos camiones le compré un solo entonces, dije, esto se lo voy yo a llevar a mis hijos pero fui ahí, comiendito, me lo he comiendito me lo he comiendo cuando él vino a vender medio camión ya yo me había comido el camión mío y le debía una docena del de él digo, yo, ¿y qué clase de mango son? 24 horas yo me lo comí en 10 minutos entonces, digo, yo, porque ya yo iba ya medio alto entonces, cojo para mi casa digo, yo, ¿pero qué yo voy a hacer esta tarde? porque no tengo nada que hacer estoy alto de mango ya ahí te la rojo digo, déjame ya nutrirme para la feria del libro porque el hombre tiene que nutrirse cojo para la feria del libro visito a todos agarro cuatro cátedras aquí hay como de este tamaño me senté en ella a comer pizza yo tampoco que fui yo fui a nutrirme a nutrirme a todo voy que el que escribió esos libros está muerto y yo estaba alto yo estaba sentado comiendo el especial de pizza cuando yo ya estaba bien nutrido digo, me fui me voy ojo para mi casa cuando llego allá le digo voy meándome porque yo sé porque es que tú el hombre después que pasa de mi edad de 20 años señores, paso de 20 paso de 20 cuando estoy meándome digo, no quiero gente en el baño pero como ustedes saben que mi casa bueno, yo no tengo casa yo tengo una cocina con un bañito y una habitacioncita mi verdadera casa es la cocina para ir a cualquier sitio hay que pasar por la cocina cuando voy veo cuatro ollas tapadas y las de tapo y mi mujer me tiene un cocido de vaca una olla de arroz y otra libra de doma y se han cochado digo yo, carajo me pongo a probarlo señores, me dio una hartura que me mía en la ropa es que el que está harto se olvida de todo anda pa' carajo pa' jaitar pa' la olla y a la neta pa' la neta pa' la neta